Irán llevará a cabo una segunda ronda de votación el 29 de abril para llenar 69 escaños parlamentarios. La segunda vuelta es necesaria debido a que, bajo las reglas de elección de Irán, un miembro del Parlamento debe ganar el 25% de los votos emitidos, pero esto solo ocurrió con 221 de los 290 escaños del país. La primera ronda del 26 de febrero fue ganada aparentemente por los aliados del moderado presidente de Irán, José Rouhani, contra los conservadores. Sin embargo, ningún grupo obtuvo una mayoría, es decir, el resultado de la segunda ronda podría afectar el equilibrio de poder en la legislatura.